Miren nada más qué delicia tengo para ustedes este delicioso panqué de leche cortada y vainilla, súper exquisito. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. Miren, quiero recordarles por favor que se suscriban a mi canal. Activen esta campanita que están a suscribirse y si este video fue a tu agrado, regalame un like. Bueno, aquí abajo también dejaré el link para que entres a mi página de Facebook y también me regales un like allá. Y no se pierdan de nada chicos, de nada. Pues miren, entonces vámonos al tutorial esperando que sea de su agrado. Es una delicia. ¡Vámonos! Y pues aquí tengo todos los ingredientes que voy a necesitar para hacer este delicioso y esponjoso panqué de vainilla con la leche cortada. Aquí está, o el buttermilk como ustedes lo conozcan. Bueno, pues aquí tenemos lo que es principalmente la leche cortada. Tenemos huevos, azúcar, harina, vainilla, mantequilla a temperatura ambiente, eso es muy importante. Sal y tenemos también el bicarbonato de sodio y lo que es el polvo regular para hornear. Ahorita vamos con las cantidades exactas y principalmente lo que vamos a hacer es poner una taza y media de leche. Le vamos a agregar dos tapaderas o dos cucharaditas chiquitas de el vinagre blanco. Eso es muy importante para que la leche se empiece a cortar y hacer de esta manera, miren. En caso que no tengan vinagre blanco lo pueden hacer en un proceso pero con limón. Le ponen unas dos cucharaditas de jugo de limón y listo. Hay que dejarlo mínimo unos 15 minutos a que se empiece a cortar para poder hacer este pastel. Bueno, ahora sí, lo principal es cernir nuestros ingredientes secos. Todo lo vamos a hacer manual para que sea más fácil para ustedes y en caso que no tengan la máquina, pues más todavía. Vamos a cernir los ingredientes secos. Vamos a ocupar lo que son tres tazas de harina regular, la de todo uso. Le voy a agregar media cucharadita de sal regular. Una cucharada de el bicarbonato de sodio o el baking soda. Déjenle traigo la cucharada para que vean la medida. Miren, esta es la cucharadita. Ahí está. Bueno, ahora vamos a poner dos y media cucharaditas también de el polvo para hornear regular. Son dos y media. Listo. Ahora sí, vamos a cernir esos ingredientes. Este paso de cernir los ingredientes es muy importante. ¿Dense cuenta ustedes? Esto es lo que no queremos ahí adentro y eso hace ser también que nuestro panque salga súper esponjocito. Ya una vez cernidos nuestros ingredientes secos, lo que voy a hacer es, en un bol como este, más o menos así, hondo, voy a poner lo que son dos barras de mantequilla. Estas barras de mantequilla son de 4 onzas o 113 gramos. Puede ser aproximadamente un poquito más, un poquito menos, no le afecta en nada. Tiene que ser a temperatura ambiente. Ahí están las dos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es tratar de apachurrar que se haga cremosita esta mantequilla. Esta es la forma mantequilla. Por eso es muy importante que esté a temperatura ambiente para que pueda quedar así, cremosita mantequilla. Ahora, ya aquí vamos a agregar lo que son dos tazas de azúcar regular y vamos a mezclar con la mantequilla. Bueno, después de esto voy a agregar lo que son tres huevos grandes a temperatura ambiente también muy, pero muy importante. Voy a tratar de mezclar uno a la vez hasta terminar los tres. Miren, como lo estamos haciendo manual, es muy importante que todo se integre junto. Así tiene que quedar bien. Ahora, ya después de esto, lo que vamos a hacer es agregar la vainilla. Van a ser tres cucharaditas de vainilla como esta y mezclamos. Ahí se va integrando todo, miren. Esto queda delicioso, créanme. Háganlo y les comenten cómo les fue y verán qué delicioso. Bueno, pues después de esto, lo que voy a hacer es ir agregando mis ingredientes secos aquí de cucharada en cucharada. Ahí está. Y mezclo esto con la finalidad de que salga súper esponjocito nuestro panquilla y no salga todo apelmazado. Y aquí le vamos a ir agregando poco a poco también lo que es una taza y media, como les comenté, de leche cortada. Así es de que le agrego poco y voy mezclando. Pues así es como quedó, miren. No grumos, no nada. Ahora sí, vamos a poner en nuestros moldes para panqués que tengo aquí. Déjenme muestro. Voy a utilizar lo que son dos moldes. Ahí está. Los vamos a engrasar y los vamos a harinar. Eso es muy, pero muy importante a los dos. Bien engrasaditos. Y les voy a poner harina. Pues ahora sí, miren. Bien engrasados y harinados. Les quité el exceso de harina. Eso es muy importante. Y ahora sí, voy a poner mi mezcla. Pero antes de esto, recuerden ustedes calentar su horno a 350, más o menos la conversión 180, un aproximado. Y por 10 minutos antes de meter esto al horno. Bueno, ya que esté bien calidito, lo metemos. Y ahora sí, les voy a decir cuánto tiempo es el que va a estar nuestro panqué horneándose. Pues así es como quedaron, miren. Nada más hay que menearlos para que se emparejen. Entonces lo metemos al horno y son entre 35 a 40 minutos que van a estar. Los checamos, en medio sale completamente seco. Ya están. Bueno, regresamos para que vean cómo es que quedan saliendo del horno. Y después les voy a poner crema de mantequilla arriba para que estén deliciosos. Bueno, regresamos. Y pues acaban de salir del horno. Están súper calientitos. Miren, este color es el que tiene que tener el terminado. Ahora solo lo vamos a dejar enfriar y listo. En 35 minutos estuvieron perfectos. Súper esponjositos, miren. Miren, pues miren nada más qué hermoso es cómo quedó. Así súper cafecito. Y lo más importante es lo suavecito, miren. Bien suavecito está y huele delicioso. Pues miren, simplemente lo pueden dejar así. Ahora sí que me dicen deleitar de esa manera. O lo pueden poner glaseado. O en este caso yo lo que voy a poner es la crema de mantequilla con bombón. Como la que hice el otro día. Les dejaré aquí el video. Está en el último tutorial que lo hice. Y está bien delicioso y no está dulce. Eso es lo que les quiero comentar. Esta crema de mantequilla no está dulce. Así es de que le voy a poner. Ahí está. Listo. Se los muestro. Algo así nada más. Algo sencillito pero que se vea bonito. Ahora lo más importante es vean ustedes cómo es que va a quedar de bonito. Bueno, voy a cortar un pedazo. Súper suavecito. Miren nada más. Bien esponjocito está. Y pues obviamente bien delicioso. Así es como ha quedado este panqué de leche cortada. Súper suavecito. Pues miren, espero que haya sido de su agrado. Ya saben, por favor suscríbanse. Y si este video fue de tu agrado, pues dedito arriba. Y nos vemos en el próximo tutorial. Así de hermoso. Así de hermoso, miren. Cuídense. Muchas gracias por ver este video. Adiós.